El Evangelio de San Mateo Del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 1 a 12 En aquel tiempo, al ver Jesús, el gentío, subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos. Él se puso a hablar enseñándoles. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes, cuando los insulten, los calumnien de cualquier manera por mi causa. Dichosos los que están en la justicia, porque ellos se les va a dar la justicia. Dichosos los que tienen que ir a la justicia. Dichosos los servicios de la justicia. Dichosos los que tienen que ir a la justicia. muy especial, llamada la fiesta de todos los santos. ¿Qué nos quiere decir esta fiesta? Nos quiere decir dos cosas. La primera es, todos nosotros, los bautizados, estamos llamados a ser santos, porque ya lo dice la palabra de Dios en otro lugar, sean santos porque yo, su maestro, soy santo. Es entonces la invitación de Dios a ser santos. En segundo lugar, se nos recuerda que los santos no son solo aquellos que están, entre comillas, canonizados, o sea, que están como en el catálogo de los santos de la iglesia. No, santos hay millones que no son canonizados, porque los canonizados se deben a circunstancias o especiales, o geográficas, o de alguna incurrencia en la historia. Pero, santos, tú y yo estamos tratando a muchos santos. Tú y yo hemos conocido santos en esta tierra. ¿Y quiénes son los santos? Son aquellos que, acabas de leer el Evangelio, capítulo quinto de San Mateo, los que cumplen y viven las bienaventuranzas. Aquellos entonces que saben ser limpios de corazón, pobres de espíritu, pacíficos, misericordiosos, sufridos, que trabajan también por la paz, que están fuertes al ser perseguidos. Cuando viven todo eso, están siendo santos. Es decir, están cumpliendo la voluntad de Dios. Están cumpliendo el deseo de Dios de que seamos santos. Estamos junto a un símbolo que a mí siempre me ha llamado la atención. Es la llamada flor de loto, que casi siempre, pues, florece en los humedales, ¿no? Pero tiene una particularidad la flor de loto. Es que es hermosa. Y sus hojas son también de una belleza y grande. Pero, ¿dónde está como un secreto? Es que la flor de loto florece tanto en las aguas pútridas, limpias, frescas, como acá, pero es capaz de florecer también en pantaneros, en aguas pútridas. Ahí también da la flor de loto con la misma belleza. Para mí es un signo de la santidad, porque la santidad entonces florece en sitios a veces agradables, sin mayores problemas, donde se vive un poco la placidez. Pero también se vive a veces en sitios muy duros, muy difíciles, aún en sitios donde el pecado está fluyente. Pero hay quien vive las bienaventuranzas, quien vive el amor divino, quien tiene en cuenta a Dios en su existencia a toda hora y en todo momento. Por eso, Señor, que seamos como esta hermosa flor de loto. Que dondequiera que estemos, en lugares plácidos o en lugares difíciles y dolorosos, estemos fuertes. Estemos florecientes de amor a ti y al prójimo. Estemos viviendo la bondad y la gracia de las bienaventuranzas, gran fiesta en este día de todos los santos. Felicitaciones a todos los bautizados, a aquellos que viven las bienaventuranzas que son los santos de Dios en el mundo de hoy. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.